Música Bastante emocionado Es una edición especial Es mi primer Caminos del Inca también Entonces Hay muchos sentimientos Encontrados Tengo El auto ya está casi listo Esperemos que hoy día o mañana Estemos terminándolo Eso también está un poco Creando un poco de estrés Todo lo que es repuesto Toda la parte mecánica Lo estamos haciendo con Marcos Y estamos en nuestro equipo Con Fausto Farfán Estamos apuntando Bueno, para el tema ideal Del 1-2 de la categoría Creo que es posible Va a tener que un poco Cambiar el ritmo Que se ha acostumbrado un poco Es la Rally Camino hacia su otra estrategia Entonces vamos un poco más Más tranquilos Con más cabezas ¿No? Puso a mi copiloto Le hemos dicho que Va a estar con su palo Ahí cada vez que Nos estemos excediendo Y tratando de llegar El circuito El circuito Hace esta hoja de ruta Es completamente complicado ¿Qué parte te parece más difícil? A mí me ha gustado mucho Te diré que más bien Hay unas partes que Algunos pilotos están diciendo Que no le gustaban mucho A mí sí me ha gustado La parte que sí no me gusta Es el tramo a Ayacucho Desde Talavera De Talavera A Chincheros Está No lo disfrutar No lo voy a disfrutar Tanto el manejo ahí Porque es muy delgado No hay espacio Para cruzar el auto Yo estoy muy aparte De mi manejo Y eso me crea Dudas en la cabeza De cómo voy a entrar ahí O sea dibujando Y todas las cosas Entonces Ese es el tramo más complicado Y también bueno Los precipicios También que está habiendo En esa zona En las bajadas Muy empinadas Con pisos sueltos El piso está con muchos huecos O sea El precipicio al lado Y son varios Varios kilómetros Que están así Y Bueno Es la parte más complicada ¿No? Como copiloto Vas con Tomás Con Tomás Sí Bien Cuéntanos un poco Del modelo del auto Y las características Que tiene Estamos Hemos armado un auto nuevo De cero Lo cual fue una locura Porque nosotros Hemos empezado hace tres meses Más o menos Es complicado Porque hemos Tener que importar Muchas piezas de fuera Esperar hasta que lleguen Hay cosas que hay A último momento Pero felizmente Creo que hemos logrado El objetivo ¿No? Esperemos que el día de hoy El auto esté saliendo Y vamos Ya falta colocar patín Protectores Detalles Falta muchos detalles Pero Lo principal ya está ¿No? Él es un Evo 7 Estamos yendo Con todo estándar Y este año No le vamos a poner La computadora de competencia Vamos a ir con el estándar También Que nos va a ayudar Un poco A darnos la fiabilidad De que Nos podamos dar la vuelta ¿No? Que al fin Acabas el objetivo Final Bien Más de 15 pilotos Cusqueños Que van a representar Esta tierra ¿Cómo ves el desempeño De cada uno de ellos? Súper bueno Porque creo que tenemos Chances en todas las categorías En las que estamos ¿No? Básicamente Estamos en cuatro categorías En la 1600 Tenemos pilotos De súper nivel Que pueden pelear Y ya sabemos Tracán en la semana Que han peleado Justo con El cuco De esa categoría ¿No? De ahí En la Turismo Superior Está Vidal Está Víctor Over Está ¿Cómo se llama? Silva Entonces Y pilotos Que están viendo ahí Que se puede hacer algo ¿No? Yo pienso que todavía Tiene más chances No tienen No tienen los autos De punta Como los que están teniendo Como el caso de Luchito ¿No? Bueno Luchito no está en la categoría Porque está Hart Está No me acuerdo Que más está en la categoría Pero hay gente Con inversiones De vehículos Altísimas ¿No? Y con una preparación Mayor a la que tenemos En los casos Se ha formado Un grupo de pilotos Muy importantes Con experiencia Que se ha adquirido En los últimos años ¿Crees que la presencia De pilotos Que vuelven a competir En el caso De señor Over Y de Toto Chegaray Sea un plus adicional De repente Para llenar su confianza? De hecho que sí ¿No? Porque aparte A mí uno Siempre De más De más chiquillo Los ha visto un poco Como eran los Héroes de la zona ¿No? Entonces Ahora Poder competir con ellos Es algo especial Y también un poco ver Las diferencias Ahora bueno Los manejos Han cambiado mucho ¿No? La técnica de manejo Los vehículos Y todo ¿No? Pero Va a ser muy interesante Verlos en la pista ¿Qué decirle Al espectador cusqueño Que de poquito Se ve enganchando Al mundo de los fierros? Bueno Que Es un deporte Tan lindo Es Divertido Participar Es divertido Como aficionado Y a ver Las competencias Y en este caso En Caminos de Linca Tenemos especial Que está acá En San Jerónimo No es mi favorito Pero Hubiese preferido Que yo Escojan otra zona Nuevamente Se parece un poco A lo de Chincheros Que no hay mucho Que hacer ¿No? Entonces Hay una bajada En mitad de la especial Es bajada Con precipicio Y Delgadito ¿No? Entonces No permite mucho No permite hacer Demasiado Con el vehículo ¿No? Los aficionados Supongo que Más les aconsejo Que estén En la parte De la trepada En la parte De la pampa Arriba Y de ahí Porque la bajada Normalmente No va a haber mucho Porque Está muy arriesgosa Y ya llegando Cusco Nadie va a arriesgar ¿No? El show Va a estar Más en la subida Y en la pampa ¿No? Y que nos sigan Siguiendo ahora Con los espectáculos Como el relicuro De Ancahuaz Y Está ayudando mucho A que la gente Aficionada Pueda Como auto De calle Probar Muchos detalles Y Cómo es una competencia Real En chiquito Y en un lugar En un circuito Seguro ¿No? ¿A quiénes hay que agradecer Que estés en Caminos del Inca Este año? Bueno Primeramente Definitivamente Es mi esposa Que Me está ayudando mucho En la parte De Se está quedando a cargo De los negocios Se está quedando Con El nene Y Aparte Que Bueno Me da Me permite dar Todo el tiempo Para que pueda hacer Esto bien Bueno A mi hermana Y la mamá Que Bueno La mamá no está muy feliz Del tema Pero Pero Sí El soporte Que tenemos Eso Después tenemos El oficio del Inmac Que también Agradecemos mucho A Faustus Al Fan Que nos ha apoyado mucho Para que logremos Terminar el vehículo A Marco A Chapuni Motors A Maestro Freddy Wilka También Que Por las amanecidas De los últimos días Armando el carro ¿No? A A Lucas A todo el equipo Que Nos está ayudando A Frank A Loquito Ahí Que están Metiéndole 20 horas diarias De trabajo Al auto Para que Logremos terminar ¿No? También Tenemos el apoyo De Unimac Tenemos el apoyo De Carvisa De De Varias Pequenas Empresas De acá De Cusco Que Nos han ayudado Con cosas ¿No? Y bueno También A Cusco Dining Los restaurantes De Marcelo Batata Uchu La Feria ¿No? Que Son los que Los Hospiciadores Y Tikawashi ¿No? Que son los hospiciadores Grandes Para nosotros ¿No? Suena Pututo Suena Mi falaz Soy el de lejos Sus voces Venir No No